En comercio tenemos una serie de cuestiones que se van a desarrollar a lo largo del curso que luego se desarrollarán también en el mundo laboral. Entonces cuando hablamos de la competencia general que se obtiene en comercio vemos que se ejecutan los planes de comercialización que bien los directores de marketing o los responsables de marketing van a desarrollar. Y la idea de esos planes de comercialización es conseguir ejecutarlos dentro de las mejores condiciones de calidad, tiempo, precio y aparte de eso también se obtendrán las competencias de gestionar o administrar un pequeño establecimiento. O sea, esto es hacer que el producto llegue al cliente de la forma más adecuada, en el momento más adecuado, y que el cliente se sienta lo mejor satisfecho que pueda con la obtención de ese producto. Y la sonrisa y el traje de la gente, ¿verdad? Eso es. Y no obstante también, no solo de cara al público, sino de forma interna, el gestionar todo el almacén, la colocación de los productos en lo que sería previo y después de la comercialización de esos productos. Además también, que lógicamente, como el resto de ciclos de FP son o los eminentemente prácticos en todas las horas que estés trabajando. Eso es, sí. Bueno, ahí por ejemplo vemos la fotografía de unos escaparates. Dentro de este ciclo se trabaja lo que sería colocación de escaparates, presentación del producto, empaquetado y puesta a disposición del cliente de estos productos. ¿Es una tienda de verdad? Seguimos adelante. Bien, pues supuestamente, o si no se prosiguen estudios superiores con este ciclo, se desarrollaron unas labores en los centros de trabajo, bien en empresas o bien que el propio alumno decida montar su empresa. Entonces, dentro de estas ocupaciones, que supuestamente con el ciclo de grado medio podemos desarrollar, pues podemos ver el propio comerciante, bien de un pequeño comercio, bien de una cadena que nosotros mismos desarrollemos esa labor, representante comercial de las empresas que se dedique a visitar clientes, proveedores, dentro de esas empresas, pues llevar la parte comercial no solo en el establecimiento, sino fuera de él. Como no también, pues el empleado que se encarga de que las estanterías, los almacenes estén con los productos en su debido momento y a su debida cantidad, el empleado de reposición. Jefe de caja, evidentemente, dentro de un conjunto de cajas, ser la persona que gestiona y que hace el conteo, etc., etc., de todas las cajas y poder gestionar a todos los demás cajeros, como bien desarrollaría el jefe de caja. También dentro o en relación con lo que sería el comerciante, pues dependiente en general. Poder atender al público en cualquier rama o en cualquier tipo de empresa y poder atenderle de la forma más adecuada y más correcta. Y, como no, pues también, si tenemos la suerte, llegar a ser el encargado de una tienda a la que corresponda, pues desempeñando todas las funciones anteriores y controlar, pues quizás, a esas personas que estén por debajo en lo que sería la cadena de mando, pues controlando, gestionando y, no obstante, a la dirección pasándole los resultados, pues esperemos que más óptimos, aunque en la época en la que estamos es complicado. Bueno, pues nos quedan un par de minutillos para terminar de conocer el ciclo. Cuéntanos. Bueno, y almacenistas se nos quedó para el final. Destacar también que la forma de acceso que tenemos es bien mediante la ESO de forma directa o bien mediante una prueba de acceso que se realiza a partir de una determinada edad y que nos da acceso también a los ciclos que queramos en la familia, que en este caso comercio. Tenemos ahí otra foto del centro. Y las salidas, pues como hemos destacado a lo largo de la presentación, es el mundo laboral, bachillerato si deseamos proseguir estudios superiores, o también dentro de esos estudios superiores realizar la prueba, como hemos comentado, a los ciclos de grado superior, en este caso de gestión comercial y marketing. Y bueno, así a modo breve destacar que estos son los módulos, asignaturas que tenemos a lo largo del primer año y abajo vemos que el curso siguiente, la formación de centros de trabajo, se pone en práctica dentro de una forma arreglada y con un asesoramiento de las empresas, pues todo ese trabajo, esas cosas que hemos aprendido en ese primer año las ponemos en práctica en segundo. Todo esto sumaría un total de 1.400 horas. Nos vemos dentro un ratito para seguir hablando contigo y vamos a darnos también una vuelta por el aula para conocer un poco las impresiones de los alumnos. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Buenos días. A ver, yo quiero saber por qué decides en un momento determinado de tu vida venir a hacer este ciclo. Porque la verdad me gusta bastante el comercio y trabajar en una tienda de ropa, mismamente. ¿Te ves ya en un futuro trabajando? ¿Quieres seguir estudiando? ¿Qué es un poco la idea que tienes? Mi idea es hacerle superior porque estoy en lado en medio y claro, la salida sería trabajar en una tienda. Pues ya nos venimos por ahí entonces. Muchas gracias. Sigamos por aquí también paseando. Nos quedan todavía algunos alumnos. ¿Qué tal estáis? Buenas. Estáis muy serias, ¿no? Sí. ¿Os gusta esto de la cámara? No, mujer. Vamos a ver, contadme un poco así a grandes rasgos en breve tiempo, ¿qué es lo que hacéis en un día normal en el curso? Pues primero hacemos las clases y las actividades que nos mandan. ¿Os gusta más la teoría, estar sentadas escuchando? ¿O más cuando hay que meterse en el meollo y hacer las prácticas? No, nos gusta más la práctica. Son bastantes horas de prácticas, ¿no? Que es importante para saber cómo se trabaja en el mundo real. Sí. Bueno, la realidad tampoco es que durante las horas de clase no hacemos mucha práctica, pero bueno, para el año que viene, las prácticas… Lo estoy deseando que llegue, ¿no? Sí. A ver si llega pronto. Bueno, pues vamos aquí a por las dos últimas. Hola, ¿qué tal estáis? Hola. Bien. A ver, contadme un poco. Hemos hablado de las salidas laborales. ¿Dónde os veis vosotras? Cuando una vez terminéis ya, cuando tengáis que ir a trabajar, ¿hay algo que os gustaría más que otra cosa de todo lo que hemos visto? Sí, a mí la perfumería y la cosmética me gustaría. Luego también supongo que habrá que especializarse un poco, ¿no? Si quieres ir a perfumería cosmética o a ropa o a cualquier otra tienda, deberás especializarte para saberle a la gente, mostrar lo que tienes y demás. Claro, vas un poco por lo que más te guste de todo. Perfecto, o sea, con ella vamos a tener las mejores cremas para que esté la piel fantástica. ¿Y tú? Yo en alguna tienda de ropa o juguetería. Juguetería me gusta a mí también. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Claro. Pues muchas gracias.